Muy buenas tardes, mi nombre es Julián Medina. Actualmente yo soy presidente de la Federación de Alumnos de la Universidad de Anaboc Mayar, donde tengo el honor de representar a más de 4,700 estudiantes de nivel de institutura. Igualmente yo soy presidente del Consejo Nacional de Jóvenes ProMéxico, Delegación Yucatán, donde realizamos varias actividades y sobre todo representamos a los jóvenes en nuestra entidad. Mucho gusto. Actualmente les vengo a platicar acerca de una problemática que hemos identificado, no solamente en nuestra universidad, la Universidad de Anaboc, sino también en las demás universidades. El día 13 de marzo, nosotros desde la Universidad de la Federación de Alumnos e impulsamos la cancelación de todas las actividades relacionadas a la Federación de Alumnos en nuestra universidad y de igual manera empezamos a marcar a otros compañeros dirigentes estudiantiles y a expresar una preocupación muy real porque veíamos que no había una respuesta por parte de la autoridad estatal o por parte de la autoridad educativa. Nosotros nos reunimos, utilizamos los canales de comunicación y la amistad que tenemos desde hace ya algunos años para poder impulsar el movimiento estudiantil exigimos 17. Nosotros logramos viralizar en las redes sociales un pliego petitorio, el cual traigo aquí, les voy a mostrar una copia. Un pliego petitorio en el cual le exigíamos a la autoridad, al gobierno del estado, ocho peticiones principales. Fuimos recibidos por parte del gobernador Mauricio Vila en Palacio de Gobierno el sábado 14 de marzo y le enlistamos nuestras ocho peticiones que venían no de nosotros sino de los compañeros estudiantes que representamos. La primera y la más importante era la suspensión de clases. No sabíamos que si no había una suspensión rápida de las clases educativas, de las clases en todos los niveles educativos en el estado, las universidades y las escuelas iban a doblar un foco de contagios. Esa fue la primera cosa que solicitamos al gobierno del estado. Y voy a leer también el punto número 6 de nuestro pliego petitorio, que es que se etiquete y destine un porcentaje de los fondos de emergencia que se lleguen a utilizar para contribuir en el desarrollo educativo ininterrumpido de los estudiantes en el estado. Esto fue debidamente recepcionado por el gobierno del estado el 14 de marzo de 2020. Tienen las firmas también de los líderes estudiantiles que se adhirieron a la propuesta. ¿Y por qué menciono este punto número 5? Como representantes estudiantiles, también somos compañeros de clase. También compartimos aulas, también platicamos y tenemos amigos que estudian la licenciatura o la preparatoria. Y algo que nos empezó a sonar fue que con la nueva modalidad de clases en línea y clases a distancia, no todos tenían las mismas oportunidades o tenían el mismo piso para poder continuar con su educación. Nosotros en su momento, lo que le exigimos al gobierno del estado es que si llegara a haber algún fondo de emergencia adicional o si llegara a haber una cifra de dinero que llegara de algún otro lugar que no fuera el presupuesto, que se etiquetara un porcentaje de ese recurso a los estudiantes y al desarrollo educativo ininterrumpido en el estado. ¿Por qué? Porque es un derecho constitucional que tienen los estudiantes y que tienen todos los ciudadanos de México. Él puede recibir una educación de calidad. Y que haya una crisis o no una crisis, no debería de ser un impedimento para eso. Ahora, ¿qué sucede? El momento que se instaura las clases en línea, pues los maestros, las universidades y los estudiantes se tienen que adaptar. Hubieron casos como el Tecnológico de Mérida, en el cual la dirección de la escuela indicó que si no tenías una computadora o si no tenías una forma de acceder a clases en línea, pues tal vez sería mejor que pauses tus estudios y que te inscribieras después. Hubo también una nota que se viralizó de una chava de la preparatoria número 2 de la UADI, que se llama Lisset. Lisset, todos los días, tenía que ir a un parque público en la colonia Juan Pablo, a conectarse desde un banquito a una red pública, que yo les aseguro que no es la más rápida, desde un celular que yo les aseguro que no es el último modelo, a tomar clases. Yo platiqué con Lisset y yo quise platicar con Lisset porque cuando vi la nota se me rompió el corazón. Se me rompió el corazón de pensar de cómo estudiantes en nuestro estado tienen que pasar por esas condiciones. Y además, que factores externos, como lo que fue las lluvias Cristóbal, que empataron con temporada de exámenes, puedan influir. Y yo pienso que no podemos permitir que todo un sistema educativo, que los exámenes, el hecho de que alguien se pueda graduar de la preparatoria, dependa de si llueve o no ese día. Hay una fragilidad en el sistema. Y yo creo que es muy fácil solucionar los problemas una vez que los puedes identificar. Y una vez que tú puedes tener un consenso grupal de cómo se puede solucionar. Y lo que estamos proponiendo ahora, una variedad de dirigentes estudiantiles, es impulsar y solicitar al gobierno del estado que cualquier fondo de emergencia, cualquier empréstito, cualquier dinero que se llegue a solicitar en un futuro, tenga un porcentaje etiquetado para los estudiantes, para computadores y para acceso a internet. Nosotros creemos que es importante impulsar la justicia digital entre los compañeros y sobre todo velar por los que no tienen. Porque algunos estudiantes sí pueden tomar clases en línea, sí se pueden superar, pero van a haber muchísimos que no lo pueden hacer. Por esa misma razón, nosotros mandamos a hacer un estudio con técnicos, bueno, ex técnicos de la Secretaría de Planeación, en la cual medimos los datos duros de los estudiantes y de las claves en línea del estado. Y se los voy a leer porque realmente, más que interesante, se me hizo muy preocupante. En Yucatán hay 599,380 hogares, de los cuales 329,900 no cuentan con internet, es decir, que 3 de cada 5. En Educación Superior Escolarizada, hay un total de 75,805 estudiantes. Si nosotros sacamos cuentas, nos damos cuenta que hay muchos estudiantes que viven en una casa que no tiene internet. Y es más, en esas casas que cuentan con internet, por lo general se cuenta con un equipo de computador. Las tasas de deserción escolar en los últimos años se han mantenido a la alza y ahora están en 8.8%. La crisis, la contingencia sanitaria, no vino a ocasionar un problema, sino que agravó uno que ya existía. Hoy, en el año 2020, en pleno siglo XXI, el tener una computadora para tomar clases o para acceder al aprendizaje, no es un lujo, debería de ser una garantía que provee el gobierno del estado. Y por eso los dirigentes estudiantiles estamos adhiriéndonos a esta propuesta. Estamos a favor de que el gobierno del estado o que el congreso local busque una iniciativa para poder solucionar esta problemática. Porque de lo contrario, y siguiendo este estudio que nos presentaron, es probable que vaya a aumentar a un 16% la tasa de deserción escolar. Y hoy se dice muy fácil que un estudiante deje estudiar. Pero la problemática va a ser después. Hoy por hoy, el grupo demográfico de 18 a 24 años es el más grande en el país. Nosotros somos el futuro del país, no solamente porque somos mayoría, sino porque también somos un bono demográfico. Y eso en términos poblacionales. Es un grupo grande de población que va a entrar a una edad productiva y que va a impulsar al país a lograr más cosas. Si nosotros les damos educación, les damos trabajo y les damos oportunidades, van a sacar a México adelante. Pero si nosotros tomamos ahora el camino fácil, que es abandonarlos, el que ellos no puedan tener una educación va a lastimar. El que ellos no tengan una educación va a hacer que no van a poder acceder a trabajos humanos de obra calificada. Estamos a tiempo ahora de vacunarnos ante un problema y de prevenir una crisis. Así que pues yo les solicito a todo aquel que pueda estar viendo este video que apoye esta propuesta y más que nada que apoye a los estudiantes que más lo necesitan en Yucatán. Muchas gracias. Hay análisis que han hecho, por ejemplo, a través del Secretario Ejecutivo Nacional de Seguridad, hablan de que viene un problema de desempleo muy severo. El crimen organizado se nutre de jóvenes, se nutre de muchachos que están ahí ociosos y no tienen nada que hacer. ¿Tú consideras que esta propuesta podría contribuir a combatir ese porcentaje de gente que está ahí ociosos para alimentar al crimen organizado? Nuestro país en los últimos años ha atravesado una ola de violencia y ha atravesado una serie de problemas que a su vez detonan más problemas. Yo creo que el darle a un joven educación, darle al joven una oportunidad de poder superarse. Porque estar en la escuela no solamente es tomar clases, es ser amigos, es tomar un deporte, es participar en una actividad más. Un ejemplo, estar en la sociedad de alumnos, a mí en lo personal me ha cambiado la vida. Yo he aprendido que a través de mi voz, a través de la representación, se puede hacer un cambio. Y yo creo que quitarle a un joven esa oportunidad, quitarle a un joven cuatro años de una licenciatura o tres años de una preparatoria o de una técnica, lo va a dañar de una manera incuantificable en el futuro. Yo sé que no todos pueden acceder a esas oportunidades, que no todos tienen la oportunidad de poder estudiar. Y yo creo que es nuestra responsabilidad atender eso. Yo creo que en cualquier país desarrollado, todos los jóvenes deberían tener la oportunidad de ir a la escuela. Y yo creo que si no hacemos algo ahorita, todos los jóvenes, tal vez que no caigan en la licuaza organizada. Pero el que ellos puedan perder oportunidades de trabajo, el que ellos puedan perderse la oportunidad, tal vez de ganar una beca y de estudiar a algún lado, a capacitarse en un curso y aprender una habilidad nueva que vaya a hacer que te accedan a un empleo mejor pagado, es algo que sin duda va a afectar negativamente el futuro de nuestro país. Otra pregunta. No lo recuerdo, a lo mejor sí, pero no lo recuerdo. La FESAL nunca la había dicho con actividad externa, por decirlo así. Hoy parece ser que están asumiendo la batuta juvenil estudiantil. ¿Tú lo ves de esa forma? No he escuchado nada de dirigentes de la UADIS, no he escuchado nada de... Y veo que ustedes están tratando de hacer un vínculo más allá de los muros de la universidad de la mañana. ¿Tú consideras que están asumiendo ese liderazgo o que lo pueden decir? En lo personal, el momento que yo decidí tomar protesta, tomé protesta y juré representar a mis compañeros ante la universidad, pero también representar a 5 mil jóvenes que tienen ideas, que tienen soluciones ante la comunidad en general. Y yo creo que el papel de ser líder estudiantil, de ser dirigente, es una responsabilidad. Y si tú ves una injusticia, es importante que tú participes. Porque yo creo que si no soy yo, ¿quién más va a ser? Y si no es un líder estudiantil, ¿quién más lo va a ser? Nosotros estamos en el lugar correcto, con la gente correcta, en el momento correcto para hacer un cambio. ¿Van a buscar acercarse a los otros dirigentes? Sí, desde luego. Hoy por hoy ya nos hemos comunicado. Yo ahorita hablo en representación de varios compañeros. Y fue lo mismo que hicimos con el pliego peditorio. En el pliego peditorio tuvimos un total de 6 compañeros dirigentes que nos movimos. Y fue que logramos este cambio que queríamos. Y yo creo que es muy importante involucrar no solamente a los líderes estudiantiles de las universidades, sino también en las preparatorias. Y tenemos que ir forjando liderazgo. Y yo tengo una excelente amistad tanto con los de la UADI, con los del UTEC, con los de la UVM, Marista, etc. Y ha sido esa misma amistad lo que nos ha permitido poder trabajar juntos. Y yo creo que ya hacía muchos años en el Estado que el papel del estudiante y del líder estudiantil no había tenido la oportunidad de atender una problemática tan grande como la que estamos viviendo ahora. Y yo creo que en tiempos de gran incertidumbre y de gran crisis, se requiere de un gran liderazgo para salir adelante. ¿Tú consideras que la FESAL puede asumir ese liderazgo? Yo considero que cualquier joven en el Estado tiene las posibilidades de hacer un cambio, si se lo propone. Y en lo personal, me gusta pensar que el equipo que hemos rodeado en la Federación de Alumnos, al igual que los equipos que yo observo en todas las dirigencias, son personas comprometidas, son personas que tienen iniciativa, son personas que juraron defender los intereses de sus compañeros. Así que yo creo que cualquier estudiante en el Estado puede lograr esto que se lo propone. ¿La propuesta va dirigida a la educación global o a partir de cierto nivel preparatorio en la universidad? ¿O es global? ¿Es de educación básica donde ya se están llevando tecnología? ¿Cuál es la propuesta? Pues hoy por hoy, muchos organismos definen joven como entre 15 y 24 años, que es lo que comprende más o menos la preparatoria, bachillerato y la universidad. Y por ahorita, lo que nos gustaría apoyar, nos gustaría proponer, es para los niveles de preparatoria y licenciatura. Eso es fondo, ¿correcto? Sí. Fondo en la gente. Muy bien. Vale. Gracias.